¡Pum! 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 Quiero el corjite para que yo te mucho ya lo decapite Sabes que me toca contra el romance Pone lente de tantos lonas y pam ¡Viva! Sabes que no soy vigilante Eso de Rosario es raro no verte con el parlante ¡Viva! ¡Viva! Acote tras acote La versión rosarina de Miguel y Cogote ¡Viva! ¡Viva! El estilo El espino lo saco Yo siempre lo destaco Sabes que acá vos te moriste Anda a tirar bits Que para rap no serviste Esto es un chiste Sabes que te engano Este guachín acá no existe Sabes que no hago así Tengo más cultura Soy enano Pero nada que ver a tu estatura ¡Viva! 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 Sinceramente la concha de tu madre Vos sos un otario Yo soy petiso y me la piso Vos todo lo contrario No te das cuenta hermano Yo te arruino Por eso que te digo No te das cuenta hermano En esto tu rima pendeja Soy el parlante Que le manda música en el orto a tu vieja ¿No te das cuenta pendejo de mierda? Vos pelotudo Quedás contra la cuerda Porque la verdad tu rima Es cualquiera Lo más pesado de tu cuerpo es tu visera Ni tu estilo ni nada Date cuenta hermano que en esto yo vengo Y te cago a trompada porque ¿sabés qué? En tu ojete se me llueve Guarda con el pibe, lo viene a buscar La mamá a las nueve ¡Sanatela hijo de mi puta! ¡Yo tengo el estilo que viene y ya te vencuda! ¿Vos querés tratar de... ¡Aplausos! Es un trago de guerra con albis también ¡Tengo el trago de la mamá! ¡Tiempo! ¡Pop! 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 Sinceramente En esto tengo los poderes Para que vos te jodas Yo te digo una joda, mabroda ¿Todavía no sabés diferenciar remeras De hombres, de mujeres? Vos tenés un problema Yo tengo el estilo que viene y te quema No te das cuenta, hermano Tu mente enferma Vos sos de River, yo la rondo Estás en un problema Aprendés de fútbol No te das cuenta, hermano Que tu rima no malabarea Vos sos rapero, pero no te la creas En vez de tu viejo Mándate a jugar al fútbol Te mandaste a la tarea Aprendés de Free Date cuenta, hermano El capo lo hace así En cambio vos No tenés fin Te pensás que me podés ganar Siendo un bachín ¡Tiempo! ¡Mob! 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 Me manda hacer la tarea Yo te digo Newville Y la puta se mea ¡Mob! 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 Se puso re nervioso Ay, ya ves como si cabe Voy que te atropecho con mi nave Yo voy Te hago A ese guachín Yo le corto los orgasmos Ay, qué onda guachín Soy re puto Sabes que acá yo te ejecuto La familia del Román Va a estar de luto Así Sabes que este Me chupa un huevo Es Román Pero como el verdadero Román Dice yo no juego 3, 2, 1 Replicar Esto está arreglado Esto está arreglado Esto está arreglado Está re bueno ver sangre Replicar Vamos A matar rutina Siempre con la prioridad Dicen este arreglado Eso es verdad Hoy un rosarino muere en mi ciudad Esto lo demuestro No en mi concierto Es maestro Sabés que le pigo el estilo sincero Seguro si sos de rosario Soy rastrero Y eso te lo pido Yo te traigo un show Soy rastrero Me parece que es rastrero del flow Es así la mano de muera Y me dijo que me peguen Me empezaba lo único en la visera La rima no se esmera Una puta como vos por nadie espera Sabés que no va a ser el estilo A vos se decapita Solo sos una puta Que vino a San Toto Y se queda re mochita Eso es así canuta Vino al escaipa No hallaste la ruta Ya No te das cuenta Que yo vengo de Rosario Para hallarte la ruta Donde visito a tu vieja diario No te das cuenta hermano Vos sos un litario Te haces el rapero Te demuestro lo contrario No te das cuenta Que yo tengo el anquil Para que veas que con mi rima Te hago doler la escuela Decí que soy un clon No sepas yo soy el que le roba las clonas A tu abuela Porque no te das cuenta hermano Que te sabe Vos querés hacerlo así hermano Son careta Sinceramente en esto no te metas Te ven a buscar tu vieja Para que no me rompas la bragueta Porque sos un pibe re maquioso No te das cuenta hermano Te haces poderoso Yo vengo me estoy echando un mego Te me miras de atrás Y dices delicioso No te das cuenta Ya no duran ni un minuto 3, 2, 1 Pasa Román